En punto, pudo confirmar que cuentas bancarias de Márquez en México fueron congeladas y dos de sus negocios asegurados. Nunca he participado en ninguna de estas organizaciones que se me han mencionado. La PGR y la Secretaría de Hacienda iniciaron el proceso de investigación contra Rafael Márquez. Para ello, se ordenó en México el congelamiento de sus cuentas bancarias y el aseguramiento de dos de las empresas en las que aparece como socio. Se trata de Prosport and Health, constituida por Márquez el 20 de septiembre del 2013 con un capital social de 100 mil pesos, de los cuales el futbolista aportó 25 mil. Sus socios son Mauricio Heredia Horner, José Luis Rangel Córdoba y Juan Pablo Ornelas Bañuelos. Heredia también es investigado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La otra empresa asegurada es Grupo Terapéutico Ormaral S.A.D.C.B. Se creó el 31 de mayo de 2012 por iniciativa de Rafael Márquez Álvarez, Mauricio Heredia Horner y Luis Horacio Fossat. Comprendo la situación jurídica en la que me encuentro y de inmediato me evocaré al esclarecimiento de los hechos. Las primeras investigaciones contra Márquez surgen de lo que hace 15 días Raúl Flores Hernández declaró al Departamento del Tesoro. Dijo tener una amistad de más de 20 años con el futbolista y haber realizado en ese tiempo diversos negocios con él. Pero no detalló si Rafa sabía el origen de los recursos que le prestaba. La PGR solicitó al gobierno de Jalisco un análisis detallado del estatus de 20 de las 43 empresas que están presuntamente relacionadas con lavado de dinero del crimen organizado. El día de hoy estaremos mandando hoy mismo la información a la Ciudad de México del estado que guardan, quiénes son los nombres, quiénes son los propietarios, quiénes son los socios, cuáles son los nombres de dichas sociedades. Ocho de las empresas son del futbolista. Cuatro de ellas, ubicadas en la zona metropolitana de Guadalajara, operaron con normalidad. Por la tarde, el Club Atlas emitió un comunicado donde le desea a su capitán éxito en el proceso que enfrenta y que la situación se resuelva lo antes posible. En el mismo sentido, la Federación Mexicana de Fútbol dijo confiar en que Márquez aclare la situación ante las autoridades competentes. Y a ver, es importante decir lo siguiente. Las autoridades fueron muy enfáticas en toda la información que obtuvo en punto. En aclarar que estos procedimientos, el congelamiento de cuentas, el aseguramiento de empresas, no presuponen la culpabilidad de quien está siendo investigado. En este caso, Rafa Márquez.